Guatemala le gana a la selección mexicana en la época de Profetena 3 a 0, en un partido que la verdad llama mucho la atención, y siendo honestos, esto se da gracias a una sanción que ha recibido la Federación Mexicana. ¿Cómo está todo esto? Bueno, lo comentamos en el siguiente video, si son nuevos, invitarlos que se tomen un café con nosotros todos los días, un agüita, y que disfruten del contenido que les traemos, llenos de información del fútbol nacional. Y es que, mis hermanos, el día de hoy se ha hecho oficial a través de los comunicados de FIFA y de sus redes sociales que la selección mexicana de fútbol ha sido sancionado con tres partidos de suspensión en lo que son la categoría sub-23 y también en cinco partidos del cuadro mayor. Esto debido por haber incumplido las normas FIFA en haber alineado a Alejandro Sendejas. El jugador ya había disputado lo que era un Mundial Sub-17 en el 2015 con la selección estadounidense, donde compartió cancha con Christian Pulisic y también con Taylor Adams, y por eso, mis amigos, México debía de hacer una consulta al máximo rector del fútbol. Al no hacerlo, México, mis amigos, todos los partidos donde he ingresado, ya sea de cambio o de titular, Alejandro Sendejas, se verán como una derrota oficial para el cuadro mexicano, marcando 3-0 a favor del equipo rival. Precisamente en esos partidos, la selección mexicana se enfrentó con Guatemala en el mes de abril en Orlando, donde el partido terminó 0-0. Alejandro Sendejas empezó el partido como titular y al minuto 72 fue sustituido. Por tal razón, FIFA le ha dado ya la victoria de 3-0 como caso de fair play a lo que es la selección guatemalteca. Ahora bien, mis amigos, José Herrera, ¿a nosotros en qué nos debe de interesar este aspecto? Bueno, para mí creo que hay dos puntos importantes en los que nos deben de beneficiar. El primero es en el apartado de los papeles y el apartado en la nacionalización de jugadores nuevos. Mis hermanos, acá en Guatemala tenemos el problema que a veces muchos aficionados piensan que los papeles es como sacar un recibo de agua o de luz, que el mismo día los vas a tener, o que ya pasó una semana y ya hay novedades del tema. Y la verdad es que las situaciones no son así tan sencillas. Al final todo es llevar un procedimiento y todo es llevar paso a paso. Incluso cuando nosotros les decíamos de que jugadores como Arquimio Sordóñez en su momento se le notificó a FIFA que iba a jugar con Guatemala a pesar de haber nacido en otro país, se sorprendían. Pero estos son parte de los procesos que se deben de hacer para evitar sanciones. Y por eso mismo, mis amigos, a veces cuando nosotros les damos la información y les decimos ¡Ey, miren! No está tan sencillo el tema o los papeles llevan bastante tiempo, no es porque nosotros queramos. Es porque así son los procedimientos para evitar estas repercusiones a un futuro. Ahora, el segundo punto que nos debe de importar como guatemaltecos es el aspecto del ranking FIFA y de la sumatoria de puntos por victoria o por empates. Al momento de empatar, el ranking FIFA no nos da tantos puntos como si no lo da al momento de ganar. Más cuando es un rival del área y cuando este rival es México, que está en el top 3 de la clasificación de CONCACAF. Sin embargo, mis amigos, todavía no se ha informado y no hay nada oficial de que la Federación de FIFA le vaya a dar algunos puntos extra en el ranking FIFA a Guatemala por esta victoria del año pasado. Aunque lo más normal sería que sí pasara. Vuelvo a repetir, antes de que alguien más lo asegure, que esto de momento no es oficial de que a Guatemala le vayan a dar esos puntos FIFA por haberle ganado a la selección mexicana por esta sanción que acaba de incurrir la Federación Mexicana. Sin embargo, mis amigos, creo que esto es muy fundamental para Guatemala si se le llegan a dar los puntos debido a que tenemos a dos selecciones por enfrente de nosotros como es la selección haitiana y la selección de Trinidad y Tomago que están muy cerca de nosotros en el ranking FIFA. Mientras más Guatemala se acerque a ellas y más les logremos recortar camino e incluso las logremos superar, va a ser mejor para la selección guatemalteca. ¿Por qué, José Erra? Bueno, mis amigos, es porque la eliminatoria al Mundial 2030 ya la tenemos enfrente y hay que esperar que el nuevo formato nos va a sacar ahora CONCACAF debido a que no va a estar ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá. Entonces, mientras Guatemala más cerca esté del top 10 de selecciones centroamericanas y de selecciones de CONCACAF, mayor beneficios puede llegar a tener en algún futuro sorteo. Ya nos dimos cuenta que en el camino al Mundial pasado nos costó muchísimo, mis amigos, porque nos tocó enfrentarnos ante Curazado en un ambiente bastante hostil y de nosotros haber estado en una mejor posición FIFA, a nosotros nos hubiera tocado el beneficio de ser locales. Así que son pequeñas cositas que al final van sumando. Espero que este video te haya gustado. Espero que la información que te hemos recolectado te haya gustado. Esto es de carácter oficial que a México la han sancionado. Lo ha informado ya diferentes marcas como lo es TUDN, también como es Marca Export, también mis amigos como es el diario Sport de España y hay varias noticias circulando alrededor de este tema. Espero que el video te haya gustado. Si es así, recuerda apoyarnos con un fuerte like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao.